¡Buenas yonkis de la ciencia! Hoy quiero empezar una nueva serie en el canal ¿Cómo sobrevivir a...? Creo que el nombre lo deja bastante claro por sí solo, pero bueno, por si acaso lo que voy a hacer es analizar situaciones de riesgo, situaciones de peligro extremo, con altas probabilidades de morir para ver qué es lo que nos dice la ciencia sobre cómo tenemos que actuar para poder intentar salvarnos y aumentar las posibilidades de sobrevivir ya que creo que la ciencia tiene muchísimo que decir en según qué situaciones En este vídeo voy a analizar la situación de que se te caiga el coche a un lago ¿Cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo puedes salir de esa situación? Pero en futuros vídeos analizaré cómo sobrevivir si te tiran una granada cómo sobrevivir si te va a atropellar un coche y más cosas del estilo De hecho, en esta serie de vídeos acepto comentarios para que me propongáis ideas sobre qué situaciones queréis que analice ¡Vamos a ello! Suponemos que vas con el coche tranquilo por una montaña de estas que si te sales de la carretera pues te caes directamente al lago, ¿vale? Pero vamos a suponer que el golpe que te vas a dar no es muy fuerte o sea, que no te vas a quedar inconsciente ya que si te hundes dentro del coche y encima estás inconsciente ¡Hasta luego! ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que estás dentro del coche bien pero que estás bien que simplemente pues estabas con el móvil o lo que sea y si te ha salido el coche de la curva no era muy alto y tú simplemente te encuentras que el coche se está hundiendo poco a poco pero que tú estás bien Bueno, si estás pensando pues bueno, te cargas la ventanilla y ya está Bueno, sí, pero es que realmente es muchísimo más complicado de lo que te imaginas Mira, te dejo aquí unos vídeos para que veas pues yo que sé, unas personas que estaban intentando romper los cristales del coche a patadas o con martillazos y no podían Por lo general esto es así ya que los cristales se han hecho, están fabricados, diseñados para que si tienes un accidente que no salgas del coche si por lo que sea se pone el coche a rodar que tú no te salgas de la ventanilla porque imagínate que te sales bueno, pues el coche te aplastaría Pero aquí entran en juego los ladrones y sí, no estoy de coña porque hay ladrones que se dedican en los semáforos a reventarte las ventanillas y que te cogen lo que llevas en el asiento del copiloto y se van con una moto o lo que sea ¿Y cómo lo hacen entonces si hay gente que a martillazos no puede? Resulta que los ladrones saben de física realmente cuando intentas romper una ventanilla lo más importante no es qué cantidad de fuerza estés aplicando sobre la ventanilla sino la presión que ejerces sobre esta Mira, para que lo entiendas si tenemos un martillo y golpeamos una pared el área de la pared que ha tocado el martillo es, entre comillas, bastante grande sin embargo, si tú tienes una cosa puntiaguda como puede ser unas tijeras o un cuchillo y se lo clavas a la pared el área es muy, muy, muy pequeña Bueno, entonces estamos en el coche y vemos que se está empezando a llenar todo de agua y que nos estamos hundiendo Bueno, lo primero que tenemos que hacer obviamente es intentar abrir la ventanilla porque en el caso de que esté abierta pues te escapas por la ventanilla y no hay más problemas Pero bueno, vamos a suponer para ponerlo más complicado porque si no sería una tontería que la ventanilla se ha bloqueado que no nos hace caso en el caso de que no puedas bajar la ventanilla intenta abrir la puerta pero ya te digo yo que no vas a poder porque el agua está ejerciendo muchísima presión sobre la puerta fuera del coche hay muchísima más presión que dentro del coche entonces el agua está como empujando muchísimo la puerta del coche o sea, es que no vas a poder abrirla pero bueno, inténtalo por si acaso lo que vas a tener que hacer es buscar cualquier objeto que sea un poco puntiagudo dentro del coche e intentar lanzarlo contra una ventanilla sí, puede ser peligroso porque te vayas a cortar o lo que sea pero es que si no la vas a palmar ¿vale? y nunca jamás, ¿vale? esto es muy importante intentes romper la ventanilla a puñetazos o a codazos o a patadas porque es que no vas a poder, ¿vale? están hechas para no poder romperse así y cuando tires el objeto este puntiagudo que hayas encontrado si es que encuentras algo, ¿vale? si no, luego te voy a decir lo que tienes que hacer cuando lo vayas a tirar tíralo contra una ventanilla no contra la luna, ¿vale? porque la luna del coche está hecha un poco más resistente de tal forma que si te pegas un frenazo con el coche y sales disparado hacia delante no atravieses el cristal si ya sé que en las películas rompen las ventanillas a codazos así ¡pah! bueno, tú de verdad ni lo intentes bueno, en el supuesto caso si no hayas encontrado nada puntiagudo con lo que hayas podido romper la ventanilla tranquilo que todavía te queda algo por hacer ¡SUSCRIBE! como te he dicho ya la puerta del coche no la vas a poder abrir por las diferencias de presiones que hay entre dentro del coche y fuera del coche, ¿ok? fuera del coche hay muchísima presión el agua está empujando muy fuerte entonces lo que vas a tener que hacer es esperar sí, es de coña pero vas a tener que no hacer nada durante un tiempo calmándote intenta no ponerte muy, muy, muy nervioso ¿vale? aunque es muy fácil decirlo pero luego, claro estás en la situación y vete tú a saber y lo que vas a tener que hacer es cuando estés todo el coche lleno de agua o sea, cuando ya no puedas respirar ahí tienes que intentar abrir la puerta es el único momento en el que realmente vas a poder hacerlo si es que la puerta no se ha roto y se ha bloqueado ¿vale? pero bueno vamos a suponer que no se ha bloqueado la puerta porque en ese caso la presión que está ejerciendo el agua fuera del coche y la presión que está ejerciendo el agua dentro del coche son las mismas ¿vale? entonces prácticamente te va a costar el mismo esfuerzo que hacerlo al aire libre va a costar un poquito más pero prácticamente va a ser lo mismo bueno yonkis espero que os haya molado el vídeo espero que nunca nadie que esté viendo este vídeo tenga que pasar por esto y aplicarlo pero bueno por si acaso yo te lo cuento si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like y coméntame qué situación quieres que analice ¿vale? nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis ciencia plomo